¡Picto la boca! ¡Picto la boca! ¡Estafadores! 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 ¡No va a estafar! ¡Entre el acto! ¡No va a estafar! ¡Estre el acto! ¡No va a estafar! ¡Estre el acto! ¡No va a estafar! ¡Ni choralitos! ¡Ni preferentes! ¡Ni choralitos! ¡A él también le roban a él! ¡A él! ¡A él también le roban a él! ¡A él también le robAN a él! ¡No va a estafar! ¡Estre el acto! ¡No va a estafar!大 A ti también te roban, a ti, a ti, a ti también te roban. No tenemos que pagar la deuda, tenemos que ponernos en pie, porque si nos ponemos en pie y ofrecemos propuestas para acabar con ellos, ellos acabarán con nosotros y no lo vamos a consentir, porque la crisis es del capitalismo, no es nuestra crisis. Los trabajadores siempre hemos estado en crisis, aunque nos vendieran, que éramos clase media y teníamos mucho dinerito por tener una hipoteca y un crédito que pagar. Tenemos que acabar con ellos, organizándonos en distritos y seamos conscientes que cuando los trabajadores nos juntamos, nadie nos puede pagar, la historia está escrita así, ¡Nadie nos va a pagar! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!